Escucha estas palabras el día de hoy y mira lo que sucede en ti. Si deseas hacer alguna petición en particular mientras escuchas estas milagrosas palabras, hazla con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarlo aún más. Cada día es un gran y precioso regalo de Dios, donde tenemos nueva gracia y nuevas oportunidades. Solo tenemos este día y no debemos estar ansiosos por el día de mañana, nos dice Jesús. Si anteriormente hemos sido negligentes en todos los sentidos, entonces hoy puede ser algo completamente nuevo y glorioso. Si hay algo que atormenta mi conciencia desde el pasado, hoy tengo la oportunidad para poner todo en orden nuevamente. Hagamos como dice la palabra, nos gozaremos y alegraremos cada día. Es el Señor quien lo ha hecho y planeado para nosotros. Él es fiel y nos cuidará de que hoy no vamos a caer en la tentación, ni seremos probados más de lo que podemos soportar. Él dará también juntamente con la tentación la salida, de modo que podamos soportar, y sabemos que hoy todas las cosas nos ayudarán a bien. Hoy estarán delante de nosotros las buenas obras preparadas de antemano, y recibiremos gracia y poder en abundancia para andar en ellas. Tenemos que aprender a contar nuestros días y vivir como si cada día fuera el último. Hoy es el único día, el último día, que tenemos para mostrar bondad y amor el uno al otro. Hoy glorificaremos el nombre de Jesús en todo lo que decimos y hacemos, y dejaremos que nuestro sol de amor amanezca sobre malos y buenos. Hoy es el día que vamos a tolerar, padecer y soportar todo con alegría, en plena fe que Dios tiene el control. Y si el día malo viene, entonces tendremos una resistencia interna para vencer y estar de pie. Hoy es el día que vamos a ser valientes y no perder el valor, sino más bien mirar las cosas que no se ven, porque así nuestras tribulaciones serán temporales y leves. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que las cumplas. Mira, yo te he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a tu Dios, que andes en sus caminos y guardas sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Hoy es cuando elijo entre la vida y el bien, o la muerte y el mal, por el recibir o rechazar las leyes del Espíritu de vida escritas en mi corazón. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, Son cruciales para la eternidad las decisiones que tomamos hoy. Jesús vendrá a buscar a los que hoy le están esperando y que están listos para encontrarse con Él. Amado Padre Celestial, Quiero darte el más sincero agradecimiento por la dicha de permitirme vivir una nueva jornada en armonía con mi familia. Declaro en el nombre de Jesús que hoy será un día cargado de gracia y de abundancias. Que cada hora de este día podamos sentir tu bondad en nuestra existencia y cuando llegue la hora de dormir, nos regales un sueño reparador. Permite que esta jornada sea aún mejor que la de ayer, que traiga gozo, serenidad y tu maravilloso cuidado. Sobrano Señor, a través de esta oración, también quiero agradecerte, porque en cada instante de mi vida, Tú permaneces a mi lado. Desde este momento, estaré convencido, convencida, que los anhelos que hay en mi corazón, podré verlos materializados, si verdaderamente confío en Ti y en Tu hermosa luz que es la Palabra. Rey de Majestad, hay tantas cosas por las cuales tengo que agradecerte. Me has dado tanto. Te agradezco por cada uno de los regalos con los cuales Tú colmas mi vida de alegría y bienestar. Aún más, te agradezco por todos los obstáculos que quisieron hacerme caer, pero que con Tu ayuda pude derrumbarlos para obtener la victoria. Padre, esta será una jornada maravillosa. Deseo poder obrar con el valor y la fortaleza que sólo Tú sabes darme. Te suplico, en el nombre de Jesús, que renueves mis fuerzas, lléname de vida y de una completa alegría, para que pueda ser capaz de levantarme cuando las aflicciones pretendan perturbarme. Dios Altísimo, anhelo en mi corazón el poder agradecerte, porque sé que Tú estás dentro de mi corazón. Tú te has convertido en mi lugar de paz, mi hogar y el que llena mi vida de una completa gracia que me hace vivir confiado en un completo amor. Padre, en Tus manos dejo todo lo que hoy deba suceder. Te pido que mis acciones sean responsables e inteligentes en todo momento. Que no dañen a nada ni a nadie. Te agradezco por el regalo de poder vivir y porque Tu favor está de nuestro lado. Cada mañana al despertar, sólo di tres cosas. Gracias, gracias, gracias. Y ponte a disfrutar del regalo más hermoso que Dios te entregó, el don de la vida. Detrás de Ti sólo hay recuerdos, a Tu lado personas que te quieren, al frente un futuro hermoso y arriba un Dios que te escucha, te cuida, te ama y te bendice. El amanecer es la parte más bella del día porque es cuando Dios nos dice levántate, te regalo una nueva oportunidad de vivir y de caminar de nuevo a mi lado. La vida es mucho mejor sonriendo, amando, perdonando, compartiendo, arriesgándonos y luchando por nuestros sueños. dale vida a tu vida que es un regalo de Dios. Dale una oportunidad a Dios para que sea el sol en tus días grises, la luna que vele tu sueño y el aire que acaricie tu rostro. Verás que vale la pena. Gracias Dios por tanto, por este día y esta oración hermosa que me regalas. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación, cierra tus ojos y presta atención a cada sentimiento que tienes y a cada pensamiento que se te viene a la mente. Tan solo, toma una posición de observador, no lo juzgues, tan solo, siéntelos. Y si me quieres comentar qué has sentido, me sería muy grato poder leerlo en los comentarios. Sin más, me despido. Que tengas un hermoso día. Y si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela con tus seres queridos. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.